El primer gran error de los decoradores aficionados cuando buscan inspiración en alguna página o revista es obsesionarse con un detalle en particular y obviar el resto. Seguro que has visto este comedor antes, independientemente de que te guste o no, llama la atención. Normalmente este tipo de mesas de troncos rústicos están asociadas a cabañas en el campo, pero no apartamentos modernos, de ahí que se ha convertido en una sensación muy copiada. Y aquí el caso más discordante, y tú dirás que para los gustos de los colores y que uno debe hacer lo que puede con su presupuesto, sí, pero el diseño tiene códigos y hasta para copiar hay que tener criterios. Antes de entrar en materia, no puedo evitar decir que esta mesa se parece a la lengua de Miley Cyrus. Continuamos. El punto de partida, si vas a inspirarte en una decoración que viste, es entender el contexto y el estilo que tiene. Fíjate como en el caso exitoso, la mesa es la protagonista y todo lo demás gira en torno a ese elemento. El estilo es claramente minimalista y la gama de colores va del blanco al negro con algunos tonos grises. Las sillas son funcionales y muy discretas, casi pasan desapercibidas. Caso contrario al de abajo, donde las sillas, tipo Chip and D, compiten fuertemente con la mesa y se siente que se van a entrar a puñetazos. Esto se llama ruido visual, cuando los elementos no armonizan y chocan entre sí. Luego tenemos unas luces muy ligeras que parecen nubes flotando y abajo vemos una lámpara estilo Art Deco que parece la compraron en una tienda de esas que hay por donde quiera. Estas lámparas fueron un éxito hace 100 años y me encantan, pero en este comedor no pintan nada. Por último, el contrapeso decorativo. En el buen ejemplo, tenemos la mesa apoyada en un mueble negro y de fondo más negro, equilibrando la escena. Y en el mal ejemplo, tenemos una insulsa pared blanca con una abertura horizontal que parece la pusieron medialaganariamente, al igual que la pecera. A falta de proporción compositiva, es inevitable enfocarnos demasiado en el remate de la lengua, digo, de la mesa. En conclusión, si vas a inspirarte o a copiar, fíjate en todos los elementos y analiza el contexto. Hasta pronto irreverentes.